No voy al lugar Ok Ya me señalé que sucede un petador Cuando no fuera Ok ¿Qué? Ay Papá Cuando está Cuando en el otro punto ahí decía No enfocar a la agua Ahí decía También llegó la escuela Creo que ese es el de este El rojo Ya, ya sé ¿Otra pista? ¿Otra? ¿Otra? ¿Tú sabes por dónde está la fiesta? ¿Tú sabes por dónde está la fiesta? ¿Cómo voy a llegar? ¿Cómo voy a llegar? ¿Tú sabes por dónde está la fiesta? ¿Tú sabes por dónde está la fiesta? ¿Tú sabes por dónde está la fiesta? No está lejos No está lejos No está lejos Ay, ¿tú sabes todos los monos que están en rope? No está lejos Y ya lo único que está en rope No está lejos Y ya lo único que está en rope Y llegamos muy rápido No está huido No está huido, creo Ya, ya llegamos a la pieza ¿Qué va a entrar en una pieza? ¿Qué va a entrar en una pieza? ¿Cómo se raga? ¿Ey, por qué no me deja pieza? ¿Tendré? ¿Todos? ¿Untra vez? ¿Vos? ¡Dos! ¡Dos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!